Glorias de oro de Huancayo, demostrando su coraje, con alegría y elegancia, siempre campeones nacionales. Glorias de oro de Huancayo, demostrando su coraje, con alegría y elegancia, siempre campeones nacionales. Orgullo de la gracia huancayo, Glorias de oro de Huancayo, baila, pesa, con alegría y elegancia, Glorias de oro, Glorias de oro campeón. ¡Abran paso señoras y señores! ¡Porque llegó papá! ¡Sí, tu papá! ¡Orquesta Internacional Huracán Fernandano! ¡No te molestes! Francisco Rojas Vega y señora Janeth de Fabián Y sus hijos Andrea Gaby y Francis Aurelio Popular Oto Siempre, toda la vida Con Virgen de Cocharcas Bien zapateadito Sonia Martínez Aliaga Y también Jiménez Aliaga ¡Ay, ay, 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 ay Siempre formando parte de la Orquesta Huracán de Mandaro Hans Villegas Roberto Vinches Silverio Junca, Santos V, aportando su talento musical Música